En el último encuentro bilateral de su mandato, la presidenta Cristina Fernández firmará mañana con su par boliviano Evo Morales varios convenios de cooperación en materia energética, salud, obras públicas, gas y petróleo. Ambos mandatarios inaugurarán además el monumento a Juana Azurduy en la plaza Colón, detrás de la Casa Rosada.